¡Suscríbete! De que, vamos a hacer una fila Las niñas hicieron cinco palabras Palabras que, como por ejemplo, Pala Con el dedito le va a escribir La que está de último le va a escribir En la espalda A ella y ella A ella y la que está ya con el plumón Va a dibujar lo que entendió Que le escribía en la espalda Así que, el grupo que menos, ¿verdad? Va a creer que el gordo es la palabra que dice Que había puesto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, vos, chambrosos! ¡Y de Jutla! ¡Ey! Además de Jutla son Mira, este, pero vos, ¿por qué habías puesto en esa página Picadora de Zacate? ¿Por qué sé? ¡No! Eso dos... Alí, ¿vos te vas a ayudar? Sí La va a dibujar en su... ¿A quién tira a la presidenta de Zacate? No, absolutely. Cuchillo mata a todos. Aquí es el empate o el gane. Nosotras, 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 ella va a dibujar. ¿Y crees que hable las letras para que dibuja ahí? Yo voy a estar de último. ¿Y quién va a comenzar? ¿Quién va a comenzar? ¿Quién va a comenzar? Ellos van a comenzar. Vaya, pero va con tiempo. Pues te lo voy a dar hasta que... No, porque yo aquí lo voy a tener. No lo voy a hacer. No puedo confiar. Si no confiasen. Hagan claras las letras. Ey, mirenme otra cosa. Que las cosas no sean palabras largas. Usted va a hablar ya. Vos no podés enseñárselo a ellos. Usted va a ser de último. Ah, mamá. ¿Usted abre eso? No, pero es que voy. No, mejor yo voy a estar de último. No. Pero el plumón me voy a escribir para allá, pues. Pero es que usted no entiende, mi hijo, no entiende lo que está. Ajá. Me, me estaba diciendo. ¿Y el plumón? El plumón. Y yo le creo que sea puntualmente. Vaya, pues. Es que no le van a escribir con el plumón en el lomo, pues. Con el plumón. Con el plumón. No, 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 no. Yo no me puedo ver. No, pero al fin ha estado. No le vayas a soplar. Él no le puede soplar. Ya lo puedo ver. ¿Cuántas palabras son? Esperate. Vos no podés ver. ¿Cuántas palabras son? Cinco. Ya viene. Son cinco. Ya viene con la chichadera. Ahí fue la trampa, ya. Escribilo en WhatsApp. Ahí va, pues. Uno. Dos. Tres. Ya está. Escribí bien. Van a ser palabras largas. por favor. Lo voy a ser. La furinfo, lo voy a poner aquí. ¿Qué verde? Va peor y en mi cara díaz. Espérate. Nosotros hemos puesto cosas falsas. Ojalá que salgan ustedes como siempre. Hace dibujos, no una letra. No, es la palabra. La palabra. El dibujo, el dibujo va a ser aquel. Este tiempo me lo estás haciendo. Dale, dale. Yo creí que el dibujo. Oiga, al final se va a ser un dibujo, según lo que entendimos. Por ejemplo, si ellos pusieron perro, usted va a escribir perro, perro, y el que va a estar acá tiene que dibujar un perro. Si es que entendió, si es que... El dibujo gustaba más que hacerlo en espalda. Pero... Esa es una letra. Sí, las letras son... Le borra. Le borra. Le borra. Le borra. Ya me hizo una. Le borra. Este es solo una. No, hombre, cállate. Es que te digo... ¡Cállate! Vamos a quitar esto. Solo esto. Lo que yo prefiero a mi mamá. Ya me confundí. Ya. 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 Ya le está diciendo. No, 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 no. No, 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 ni. No, 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 no. ¿Lo recuerde Dios? ¿Y qué iba a ver si le hubieran cerrado a este? ¿Y qué le hubieran cerrado a este? ¿Qué le hubieran cerrado a este? No sabrían que lo escribieran a la vida, no. Es que como ya eso de que no... Eso me entendió. Pues sí, como yo lo sabrán diciendo que iban a pasar ustedes. Lo pasó Dani. ¿Sí? Pasó. ¿Qué dentro? Dos, tres. Ya le reclamó. Es una letra, a ser en grande. y borra mira y le borre le bien porque mira nadie le está preguntando y le borra que él también le voy a tener un trapo para que pero sí sí no ya lo lee él sabe que no es nada difícil una cosa normal aquí el problema es captar lo que es cada rato me cholla y tenés que escribir lo que según vos entendiste que es para que se sepa no lo hagan muy grande la letra se le hagan todo lo que escribe como que me hagan minutos ya y ahí está para escribir una carta Es una letra de raya. Ahí es la letra. Letra por letra. Pon atención, Marvin. ¿Es el final ya? ¿Cuántos son, minutos? No, no, vamos a ir con el tiempo abierto. Vamos a ir con el tiempo abierto. Todo te hace de mal a la dejan. Y ese era chiste, anécdota, relato. Brian no me hizo, no, yo lo que lo gané. Mayús, ¿te lo puede hacer? No, espérate, ¿hacé lo otra vez? ¿Por qué, amor? ¡Ya le fue, Poli! Ahí le quedó manchado. Ahí no es la idea porque encima la otra escribió. Ahí le quedó. Ahí le quedó. No. No. Esa es la rosada que estoy haciendo trampa porque he comido queso. Esa es queso chiloso, está súper picado. Es el chile picado. Toma algo. Pero va a ser que piques el que es que es que es. Ya. Sonérico es verdad. Soy mía. Sonérico. ¿No se le has jocado el mal? Sí, sí. Muy bien. Lo único que van a eliminar ya, a ver. ¿Entendiste? Sí, sí. Repica. Ajá. No. ¿Cuántas llevan? Dos a pedazo? Dos. Dale, comienza ya el otro. Reloj. Ahí está. Reloj. Ahí está. Ahí está. ¿Esta? ¿La primera? No la digo yo. Para arreglarlo. Arreglarlo. Alegrarlo. Para alegrarlo. No, porque la primera sí entendí yo. No. No. ¿Cuántos minutos llevan, Chelita? Hmm. No me gasté mucho el rojo porque es mucho tarde. ¿Cuántos minutos llevan, Chelita? O sea, tiene un pedazo por ahí. 6, 7. Ahí, 7. Ah, pues en otro video vamos a ir nosotros. Ajá. Porque ahorita ya llevan 10 minutos. Terminemos ya. La gente terminamos ya. La gente terminó ya. Se probó. Ah, sí, hombre. Dejá. Dejá. Seis. Está buena de chile. Ajá. Ahí hay tortillas, si quieres. Hay más que hacer. Ajá. Quizás vamos a ir... Ajá. No, esa no entendí. Sí. Borre. ¿Qué? ¿Vuelve a empezar? Borre si está solo. Ajá. 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 No te puede ser. Ajá. Picochuchom es el que le molen. Ajá. 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 Demально focusit Bean. Ajá. Ya. Sentía algo raro en el corazón. Ajá. ¿Qué van a acabar ustedes de todo puchica mano? Si voy a la pareja, ¿qué hacen los dos veces? ¿A qué venís pues? Ahí me avisan cuando. Ya, desde hoy ya estaba viendo eso. Ajá. Hay que pensar que todo no estaba pensando. No, 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 no. El detalle es que Marvin escribe de abajo para ti. Ajá, es que la forma de describir de él es el problema. No, pero yo no lo entiendo rápido. No, pero lo que yo no lo entiendo es al Brian. ¿Entendés? ¿Cuál es mi núcleo? No, mayúscula. No, agarra, empezale. Todas son mayúsculas. ¡Ay, ay, ay! Todas son mayúsculas. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. ¿Entendiste? Voy, 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 voy. No. ¿Desde el inicio? Sí. ¡Tu hermana, venga, Jenny! Mira, lo que yo le dio la peña. Mira, en la puerta. Ajá. Mira, tampoco. No, no sé. ¿Y borra? ¿La voy a pasar el minuto? Borrele bien. Ajá. Nada. Ajá. Será más grande. ¿Ya está desde el otro vídeo? No. ¿Te imagines? No La última Han hecho tres cosas nada más Son cinco o le faltan dos A ver cuánto Te lo hago yo Se puede cambiar Estar escribiendo cualquiera Así no pasamos hacia nosotros La mayúscula Mira cómo te tiene la camisa Las manos te han limpiado Va pues mira Chucho también los pelos No podía ser solo el pico La gente pensará que es una mala palabra Chile picochucho es el más picoso Porque digamos en la bandera Lo mismo te dice Dios Ahí está Solo por el nombre La idea ya se sabe Que es dibujar Solo sepa es lo que está Dame la tortita La bótenme yo La última niños Gracias 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 Ay le peda Galpón Llevamos contratiempo Llevamos como Diez minutos Llevamos No todo No todo No todo el video Sí No Es que hágásela bien Usted no hace bien las letras Sí Ajá 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 Sí, sí, sí Ahí está No, 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 no Ajá Ajá Encilla Más grande Pero va a ser toda No le hagas tu nodo Y ya te había entendido Todas Son las últimas Dale, dale Esta es la primera Dale La segunda Ajá 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 Hacerlo por Borrar el camión Escribí lo que Lo que pensás Que es Sopá Ahí está Tiempo, tiempo Téngalo Solo 12 minutos Con 5 segundos Tardaron 12 minutos Con 5 segundos Vaya, vaya Tres El primero El primero Era conejo El otro Era camisón El otro Era camisón El reloj Sopá Y guinda Sí El primero Era conejo Conejo Camisón Va Vámonos Otras Vamos a ver el próximo No te agradecerle Decirle que siempre Amemos a Dios Sobre todas las cosas Vámonos siempre En primer lugar Disfrutemos y compartamos Sus bendiciones Y hagan bien Salud No te agradecerle que siempre Sopá No te agradecerle que siempre No te agradecerle que siempre